¿Ya cumplió con su compromiso con el Partido Revolucionario Democrático para ejercer su voto en estas elecciones internas? Sí, por supuesto, ya ejercimos el voto, pues, como buenos torreístas ya fuimos a aplicar nuestro voto y pues muy contentos por esta fiesta electoral que estamos llevando a cabo por primera vez haciendo historia aquí, porque es la primera vez que ponemos los propios delegados de nuestro corregimiento de la Garza, ¿no? Creo que estamos saliendo fortalecidos, el partido está siendo fortalecido, la gente está saliendo a votar, que es lo más importante, ¿no? Que el partido está vivo y que, pues, estamos haciendo un trabajo dentro, la estructura dentro del partido, que era lo que se quería. Así que usted ha visto la cantidad de gente que hay aquí, eso significa que la gente, pues, está creyendo todavía en nuestro partido y hay que hacer muchas cosas todavía para lograr el objetivo que el alegrado Omar Torrijos Herrera soñaba. Así que yo soy un torreísta aprobado, no tengo que, no soy improvisado y, pues, aquí estamos, participando hoy, con nuestro voto, pues, como debe ser. Así que nos sentimos contentos por el trabajo que se está haciendo y felicitando a todas las nóminas, ¿no? Creo que están haciendo un trabajo excelente porque aquí no se trata si la nómina grande es la más chica, aquí lo importante es que el PRD se haga fortalecido para lo que viene en el 2024, ¿no? Así que, pues, felicitamos a todas las nóminas, pues, a las 36 nóminas que están haciendo su trabajo y yo creo que, pues, eso es lo bueno, eso es lo que se esperaba, ¿no? Esta fiesta electoral sin incidentes, sin ningún tipo de problema y yo creo que, pues, lo estamos demostrando que nosotros somos buenos organizando, que nuestro partido está organizado y está preparándose para lo que viene en el 2024. ¿36 nóminas participan el día de hoy aquí? Eso es correcto, 36 nóminas, de las cuales salen 29 delegados, pues, para luego ir a acoger los directorios, que son dos directorios, y luego, pues, el CDN, el circuito 8-10 y todo lo que es la estructura del partido, ¿no? Así que, pues, son 29 delegados hoy, hay 29 espacios, todos no van a salir favorecidos por lo más importante que la gente ha salido a votar y la gente se ha atrevido a participar, que es lo más importante, ¿no? Oiga, fortalecieron, como usted lo manifestó, el partido a nivel nacional, con estas elecciones, ¿en ningún lado ha habido contratiempo hasta el momento? Por supuesto, no, por supuesto, yo creo que, pues, el partido está saliendo muy fortalecido hoy, eso se ha demostrado, aquí todas las corrientes están aquí representadas, y, pues, al final somos el mismo partido, ¿no? Al final, rojo, blanco y azul están todos representados, lo más importante es que vamos a salir fortalecidos y unidos para lo que viene en el 2024.